El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto del Evangelio que acabamos de escuchar, se acentúa la incredulidad y la misión de los discípulos. Cristo resucitado libera a los suyos de su ceguera, dándoles el encargo de abrir los ojos a los demás. Nos sorprende la confianza tan grande de Jesús en aquellos hombres que Él había elegido, pero que seguían llenos de dudas. Su palabra será fecunda porque es el mismo Jesús el que habla. Todo cristiano, nosotros hoy, somos enviados a proclamar la buena noticia de la resurrección, a sembrar el mensaje de Jesús en la familia, en nuestros ambientes, en nuestra parroquia. La palabra de Dios es vida y cuando se comparte es fuente de alegría para quien la escucha con corazón abierto. San Pablo, hoy, en esta fiesta de su conversión, no es solo ejemplo de cambio radical de vida y sentimientos, sino también de perseverancia y de fortaleza en el camino emprendido. ¿Cuántos sufrimientos le esperan en su entrega a la evangelización? En una de sus cartas escribe «Tres veces me azotaron con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, pasé un día y una noche en alta mar. Cuántos viajes, peligros, de parte de mis compatriotas, de los extranjeros, en ciudades, en descampado, en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, con frecuente ayunos, con frío y sin ropa. Y además de estas otras cosas pesa sobre mí, dice Pablo, la carga cotidiana, la preocupación por las iglesias. ¡Qué grande fue este apóstol de Jesús! ¿Qué significa Pablo en la vida y propagación del cristianismo? San Pablo llevó el mensaje de Jesús hasta los confines del mundo entonces conocido. Él nunca se cansó de predicar, ni siquiera cuando estuvo preso en la cárcel de Roma. ¿Qué nos enseña a los cristianos de hoy este hombre que decía «Para mí la vida es Cristo y hay de mí si no anuncio el Evangelio?» En estos tiempos modernos, San Pablo estaría metido lleno en internet y en los medios de comunicación en el mundo, difundiendo el mensaje de Jesús a manos llenas. Pues a San Pablo, hoy en esta fiesta de su conversión, nos encomendamos y le pedimos por todos aquellos que escuchan atentamente este mensaje. Un bendecido miércoles para todos.